Alguien ha visto a mi sombrero rojo Quizás estará durmiendo en el sillón Alguien sabrá cómo y dónde se fue Quizás a Hong Kong hablaré canto un mes ¿Dónde está allá? Quizás en Hong Kong con su mamá ¿Dónde se fue? Lo he estado buscando desde ayer Alguien sabrá cómo llego a Hong Kong No sé si es en tren, en burro o en avión Alguien querrá llevarme hasta allí Voy a ir para que vuelva junto a mí ¿Dónde estará? Quizás en Hong Kong con su mamá Oh, aquí estás Veo que en mi cabeza estás Oh, aquí estás Veo que en mi cabeza estás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!